Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy estamos acá con un nuevo video Hoy les voy a enseñar a cómo descargar e instalar el emulador IZ KOF Es un emulador que fue creado en realidad únicamente para jugar al Kino Fighter 98 el 97 y algunos otros juegos y ahí podemos encontrar también a los más destacados jugadores chinos de la saga Kino Fighters lo primero que van a hacer es ir al link que les dejo en la descripción que sería la página principal y acá eligen el archivo que ustedes quieren descargar si quieren que sea para PC, para teléfono, para TV esto no, acá voy a elegir el de PC porque yo sigo acá en PC y les abre una pestaña para descargar el emulador acá ya sería hecha la descarga les voy a mostrar el archivo que les queda sería este ese archivo bueno, le damos en ejecutar como administrador ese nos va a abrir el instalador del programa hay que esperar un poco acá, está todo en chino no se entiende nada de lo que dice pero ya por deducción no puede instalar no sería en siguiente que sería este botón de aquí acá aceptamos los términos le damos en siguiente acá elegimos el... a dónde queremos que se instale ahí ya estaría por default, ¿no? y le damos en siguiente luego debemos esperar a que el emulador instale en esa parte yo voy a acelerar el video para que eso si aparece algo del antivirus solamente le dan a lo ehh es seguro yo ya lo tuve instalado y no tuve ningún problema bueno, no hace falta acelerar el video que se instala rápidamente ehh yo ya estuve jugando con algunos jugadores de ese emulador y son bastante duros así que se los recomiendo a los que les gusta jugar con dificultad bueno, ahí ya estaría en finalizar esto sería para ejecutar, ¿no? y acá les abre el acceso directo bueno lo voy a dejar ahí y hacia el programa ya se abre automáticamente ese sería el acceso directo en el emulador una de las cosas que hay que tener en cuenta es que no acepta ROMs de otro juego de otro emulador por ejemplo si está en 5k el emulador no no les va a aceptar una ROM de 5k porque el fue diseñado específicamente para jugar online y no no entiendo bien por qué pero tiene un archivo de formato diferente que solamente se puede descargar desde este emulador bueno este emulador no se puede traducir en otro idioma hay una forma de traducirlo pero yo no lo voy a hacer si alguien se anima que lo haga eh acá tienen que tener en cuenta esto acá sería el mic que ustedes desean para su cuenta en ese caso voy a elegir alguna yo voy a poner fighterchar fíjense que acá les dice que tiene que tener entre 8 y 16 caracteres y tiene que ser entre letras y números entonces escriban algún link con letras y números por ejemplo yo voy a poner fighterchar eh 98 acá se escribe una contraseña voy a elegir una contraseña que no se las puedo mostrar eh tiene que ser entre 6 y 12 caracteres lo recomendable sería también letras y números y acá erigen su nick el nick tiene que ser entre 2 y 8 caracteres y no puede superar eso voy a elegir un nick que no le no le cough no se fake que fake fech 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 y acá es para recordar y ahí presionamos en el botón para que se cree la cuenta esperamos y el programa va a crear nuestra propia cuenta si el video demora un poco va a ser por causa de cuanto tarde en cargar bueno ahí ya cargó ya pueden ver acá como es el emulador esto no puede abrirse en ventana maximizada pero bueno acá está el cop 97 el cop 97 un versus un y el cop 97 de 3 acá estaría el cop 98 calidax meta de slug 3 acá hay un juego de un dragón que yo estoy jugando ya no estoy ese ese es uno de un hombre que va a caballo y es tipo calidax también éste es uno estos son todos juegos parecidos a los de caballo que también eeeh bueno presionan en el juego que ustedes quieren descargar y les va a abrir ese instalador eso va a instalarse directamente en la carpeta que fue instalada el emulador así que hay que esperar acá si voy a tener que adelantar un poco el video porque va a tardar un poco más bueno ahí ya casi está terminando una de las cosas que se destaca de este emulador es que ellos son muy serios en el diseño de esto ellos lo han hecho con mucha seriedad son muy comprometidos a la creación de esto entonces tenganlo en cuenta bueno ahí ya casi hay que esperar a que se termine de cargar y ahí ya abre las alas bueno les abre las alas si ustedes lo cierran les va a aparecer la ventana anterior aca van a ver algo interesante que yo creo que es algo bien copado bueno para configurar bueno para configurar van aca la adjust kit no esto seria modo de practica no que seria el que yo uso para hacer los videos eeeh tambien lo pueden hacer pueden usar para configurar desde aca fíjense van aca llavecita y aca ya configuran presionan y van configurando los botones que ustedes quieran aca fíjense van aca y ahí ya pueden ver que ya funciona ahí ven ese seria el volumen y ese seria la calidad la calidad bueno para maximizar es presionando la tecla tab y ahí ya se maximiza la ventana voy a cancelar y les voy a mostrar aca en alguna reta para crear la sala ustedes presionan en aca le escriben alguna contraseña si ustedes quieren si no lo dejan asi nomas si ustedes estan esperando a algun amigo seria recomendable escribir alguna contraseña que la sepa tambien si no dejarlo asi nomas y porque alguien los va a a estar retando no entonces seguramente ahora alguien va a entrar ahí ya entró alguien fíjense ese esta nivel 7 el ganó 85 perdió 84 aca aparece el lag esta con 8 y yo estoy con bastante no tiene nada de lag ese emulador lo que si es que si ustedes estan en wifi y ellos estan en red ellos son muy exquisitos con relacion a eso probablemente se va a ir bueno me da un poco de lag a mi porque estoy haciendo el video asi que solamente voy a jugar con Kyo y voy a salir les voy a mostrar nomas como es que funciona y si me da el cuando cuando no estoy haciendo el video me funciona bien seguramente se va a salir porque si hay lag ellos se van los chinos aqui encima configure el boton bueno ahi no importa perdí ehh bueno eso seria en si lo basic tap para maximizar la plantaje y asi si quieren retar es solamente presionar donde hay alguien solo y listo o presionan aca y automaticamente les va a encontrar a alguien que tiene una compatibilidad con ustedes buena con relacion a a los ms al pin ehh y esta seria una sala VIP donde ustedes crean una regla cuantos quieren que reten se van agregando en una fila y asi seria eso fíjense aca estan nuestros premios de los juegos que hemos jugado estos son los los mejores claro que no voy a tener ningun premio porque recién estoy entrando aca seria el replay el replay el replay que aca hay algunos replays bueno cuando ustedes jueguen les van a aparecer ahi aca aca esta el perfil de ustedes les fijen la KOF que jugaron y les va a aparecer el replay simplemente presionan ahi y ya lo pueden ver después si lo quieren grabar o algo bueno bueno no estaba completo pero dejó aparecer por acá un replay con mi otro nick yo tenía un replay bueno recién empezamos asi que acá ven que ya perdí y ahi esta la que no ve ninguna ese seria eso el tutorial no hay mucha ciencia para usar este emulador es facil de usar y se los recomiendo tambien les puede abrir muchas puertas a los que a los que son grandes jugadores del King of Fighters siempre en aca tal vez entre son mas reconocidos porque sabemos que en china no hay en youtube y tampoco hay no se como no hay mucha conexión entre china y aca en lo que es occidente no en si seria eso entonces les dejo ese tutorial y nos vemos en un proximo video saludos y 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